Al menos dos empleados del Ministerio de Educación han muerto y nueve han resultado heridos en una explosión el lunes por la mañana en Kabul. La explosión ocurrió en el área de Bagrani, en el sudeste de la capital afgana, cerca de un autobús perteneciente al Ministerio de Educación que transportaba a los empleados al trabajo. Un portavoz del Ministerio afgano, Mujif Mejerdad, afirmó que entre los heridos dos han sido dados de alta y otros siete permanecen en el hospital. Ningún grupo terrorista se ha declarado responsable del ataque. El suceso tiene lugar dos días después de que dos proyectiles fueran lanzados contra un área de alta seguridad de la capital afgana sin causar incidentes mayores. Además, la explosión coincide con el último día de la visita sorpresa a Kabul del secretario de Estado estadounidense John Kerry. Estados Unidos tiene unos 9.800 soldados desplegados en Afganistán y alrededor de la mitad permanente. permanecerán en el país hasta enero de 2017, cuando el mandato del actual presidente Barack Obama llegue a su fin.